Bueno, entonces vamos a 3, 2, 1. Hola, soy Carla Galíndez de Destinos y Negocios y hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar un poquito de ese turismo presente, ese turismo futuro, esa visual que tienen siempre más allá los empresarios de éxito. Estamos el día de hoy con Stanislao Cancino, quien es director general del grupo Fraveo desde la Ciudad de México. Un saludo Tano, le decimos con cariño Tano. Entonces Tano, mucho gusto de tenerte aquí el día de hoy. Bueno, Carlita, en verdad yo te agradezco infinitamente la invitación y pues muy emocionado de lo que vamos a platicar el día de hoy, que yo creo que a todos nos interesa saber qué está pasando con el turismo en México y todo ese tema de la reactivación, pues del turismo nacional e internacional. Muy bien. Sí, me gustaría desde tu perspectiva, porque ya sabes que, bueno, más que todos los que trabajamos con temas de comunicación y medios, que una cosa es una rueda de prensa política de los destinos y otra cosa es lo que nos duele a los empresarios, ¿no? Aquellos que ponemos mente, corazón, dinero, tiempo, yo digo que, bueno, hasta todos los órganos que tenemos en el cuerpo para dedicarle a un proyecto específico, ¿no? Se llame hotel, se llame agencia de viajes o como se llame. Entonces realmente me gustaría tu perspectiva de cómo ves el día de hoy, no vamos a hablar sobre sobrepasado porque es la leche derramada, lo que todo el tiempo que tenemos encerrados y todo eso, pero cómo lo ves el día de hoy en la visual de segundo semestre o a corto plazo, porque ya a largo plazo es muy difícil observarlo, ¿no? Pero, ¿cómo desde tu perspectiva como empresario del grupo Fraveo, cómo lo ves? Muy bien. Mira, te cuento, de hecho para mí es una preocupación y yo creo que igual para ti y a todos los que estamos metidos en el turismo, pues realmente qué es lo que nos espera en los próximos meses con el turismo. Yo me he dado la tarea de los últimos, no sé, en los últimos meses, en lo que va del año, he tenido la fortuna de pasármela viajando, he tenido la fortuna de estar en varios estados, en los últimos 15 días he estado en Zacatecas, he estado en Guerrero, he estado en Querétaro, he estado en Quintana Roo, tratando de observar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos a esta nueva realidad. O sea, debemos de tener claro, de hecho, medio lo tocaste el pasado, lo tenemos muy claro todos, y ahora tenemos un futuro al que tenemos que adaptarnos. Yo te podría decir ahorita con toda certeza que todos los destinos que tenemos nacionales de playa les está yendo ya muy bien. Es decir, si en Quintana Roo tienen un semáforo amarillo o estaban pasando naranja y los dejan tener una disponibilidad de ocupación hotelera del 60-70%, prácticamente lo tienen. Es decir, si bien están sufriendo porque no pueden estar al 100%, bueno, sí están al 100% con las alarmas que les corresponden. Y esto generalmente está ocurriendo en los destinos de playa. Los destinos que no son de playa, de hecho mencioné a Querétaro, mencioné a Zacatecas, pues no la están pasando todavía tan bien, porque también con las alarmas que tienen en cada uno de los estados, la realidad, la gente se está volcando a viajar, al sol, a la playa, pues sí, a nadar en el mar y a comer mariscos y demás, y no tanto las ciudades. Yo la realidad, a mí sí me gustaría hacer una invitación a toda la industria del turismo, a los viajeros sobre todo, que es momento de conocer nuestro México, es momento de conocer pueblos mágicos, es momento de conocer ciudades, porque en verdad lo necesitan. El poder mantener un restaurante, el poder mantener un hotel, en verdad no tienen idea la cantidad de gente o familias que los empresarios les dan de trabajo a estas personas, y que hoy en día, pues están estando de nuestro apoyo para que viajemos a estos lugares y que propiciemos la derrama económica. Y no solo los hoteles, sino solo los restaurantes. Desde el, digamos que desde abajo. Desde abajo, claro. Sí, sí. Necesitan propinas para poder vivir. La persona que hace las artesanías, la persona que vende los refrescos en la esquina, el café, en verdad necesitamos visitar estos lugares. Acabo de casi, casi bajar del avión de Zacatecas, que es un lugar, en verdad, increíblemente hermoso, y me dolió ver tan poquita, pues tan poquito turista. Entonces, ellos, pues realmente lo que nos hablan es eso. Estánislao, venimos saliendo de la pandemia, queremos reactivar el turismo, pero no sabemos cómo decirle a la gente que tenemos semáforo verde, que pueden viajar de forma segura, que prácticamente todos los hoteles, los prestadores de servicios, tienen, pues están cumpliendo los protocolos de salud necesarios para poder viajar seguros, y la realidad la están pasando mal. Entonces, depende mucho de nosotros, de cada uno de nosotros, empezar a viajar a estos destinos. No quiero decir que no vayan a Quintana Roo, pero la realidad, Quintana Roo está lleno. Entonces, viajemos, tenemos en verdad tantos lugares a donde viajar y espectaculares, y que realmente vamos a poder ayudar y aparte conocer. Es que hay dos, hay un detalle muy importante, ¿no? Uno, es que tenemos que, acabo de escribir un artículo para un importante medio que le dije, hay que diversificar la diversificación. Es decir, si ya nosotros, claro, si ya nosotros queremos ir a Puerto Vallarta, qué bueno, qué padre que vamos a Puerto Vallarta, pero entonces vamos un ratito al Jardín Botánico, ¿no? Si estamos en Acapulco, también tiene un precioso Jardín Botánico. Vamos a aprovechar de ir a pie de la cuesta. O sea, es diversificar, bueno, si ya eso es lo que quiero, porque es lo que a lo mejor tengo alcance económico, o lo que tengo que ir cerquita para viajar en el coche, o lo que sea, es diversificar y ampliar un poquito eso. Y lo otro que yo he visto, que eso sí es de toda la vida, aquí y en China, es que lamentablemente muchos agentes de viajes son solamente tomadores de pedido. ¿Quieren una hamburguesa con queso? Sí, hamburguesa con queso sale, ya. O sea, no le preguntan a la gente por qué, no, y a qué va, no voy a renovar mis votos, sí, pero en Cancún, un poco de chicos aquí brincándote al lado, pues como que no. Entonces, yo siempre decía que deberíamos hacer la segunda pregunta, ¿para dónde quiere ir? Sí, pero ¿por qué? ¿No? Y en ese por qué, a lo mejor nos encontramos con que una escapada romántica, ahí a pies del Ixacigua y Popocapétel, con tres días desconectada con el celular, a lo mejor me desintoxica mucho más que ir a una playa, estar tres horas a un aeropuerto, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que también es responsabilidad, porque a lo mejor el viajero, pobrecito, a lo mejor tiene solamente ese espacio de tiempo y ese presupuesto en ese momento específico. Pero la gente de viajes se involucra muchísimo, ¿no? Y bueno, el tema de la sustentabilidad, que obviamente tenemos que tenerlo más claro. Fíjate que Carlita, estás haciendo un comentario muy acertado, y te voy a decir algo de lo bueno que nos trajo la pandemia, que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir. Generalmente, la gente de viajes estábamos acostumbrados a que nos pedían Cancún y ofrecíamos Cancún. Nos pedían tal hotel y les vendíamos tal hotel, tal cual como lo acabas de decir. Pero justo la pandemia, algo que vino a traernos muy bueno a toda la industria de turismo, es de que hoy en día, ahora ya tenemos nuevamente agentes de viajes altamente capacitados. Antes de la pandemia, la realidad es de que ya empezábamos a ver más turistas más capacitados que la gente de viajes. Ya llegaba el que quería el viaje y te decía, pues yo vi con un youtuber que fue a tal lugar y comió en tal lugar y entró a tal lugar, y el agente de viajes ni idea de lo que le estaban hablando. Pero al venir la pandemia, vino todo este lapso de tiempo en donde no había muchas cosas que hacer, y vino esta ola de webinars en donde nos capacitaron prácticamente todo el año pasado, cada hora nos enseñaron a vender Turquía, nos enseñaron a vender Oaxaca, nos enseñaron a vender absolutamente todo. Y ahorita te podría decir que tenemos la primera generación, por decirlo de alguna forma, altamente capacitada. Y que empieza a pasar esto que acabas de decir. Ya la gente de viajes no debe de ser un entregador de producto. Debemos enamorar al cliente. Yo generalmente ahorita estoy casado con la idea de mandar a la gente a pueblos mágicos, de mandar a la gente a las ciudades. Entonces, ¿pero cómo podemos hacer eso? Pues conociendo la ciudad. Me he dado, yo le diría, tomen su coche, vayan a Querétaro, lo tienen tan cerquito, vayan a Puebla, Puebla es hermosísimo, a Tlaxcala, Taxco es una chulada, Peña de Bernal, otro lugar increíble, que son lugares que al menos de la Ciudad de México están a dos horas, y la única forma de que nosotros podamos convencer a una persona que en vez de que vayan a Quintana Roo a una playa, y repito, no tengo nada contra Quintana Roo. No, este ejemplo. Simplemente quiero decir que Quintana Roo está lleno, está lleno de gringos, digamos que ya les está yendo bien, y necesitamos apoyar a las otras ciudades, y la única forma es, agarras tu camioneta, vas y conoces cascadas, la comida típica, y con eso empezamos a mandar a turistas a otras ciudades, pero lo más importante, si nosotros logramos enamorar a un turista que vaya a, no sé, por ejemplo a Puebla, y que coma unas, que coma mole, que coma, hay unas pizzas muy ricas en el centro de Puebla, esa persona va a regresar a tu agencia de viajes, porque sabe, mucha de la gente viaja a Acapulco todos los años, porque es lo único que conoce, y papá, ¿dónde vamos a ir? A Acapulco, y el otro año, papá, ¿dónde vamos a ir? A Acapulco, pero cuando encuentran a una gente de viajes que los enamora, y les dice, mira, a San Luis Potosí, vas a encontrar la media luna, y vas a encontrar el puente de Dios, y vas a encontrar a Gilitla, y en verdad enamoras al cliente, ese cliente el año siguiente, oye, dime a dónde voy, y eso es lo que, al menos en mi agencia es lo que conoce. Sí. ¿A dónde voy? Claro, o crearle un circuito de experiencias para que la gente diga, wow, por lo mismo que iba a ser ocho días en un lugar, lo puedo hacer en tres lugares diferentes, entrando y saliendo, y diversificando mi experiencia, ¿no? Eso me parece genial. Y los clientes comienzan a llegar, porque ese cliente no te va a dejar en tu agencia de viajes, pero porque tú estás haciendo tu chamba, decirle, mira, vas a tomar unas vacaciones en claves aquí, no hay mar, pero tienes unos cenotes, o tienes esto, no sé, yo creo que es momento para todas las agencias de viajes de aprovechar lo que está ocurriendo, hoy en día siguen muchas fronteras cerradas en la mayoría de los países de forma internacional, es decir, no podemos viajar los mexicanos de forma internacional, de una forma, pues, todavía segura. Como quisiéramos, sí. Como quisiéramos, entonces, adaptemos nuestros negocios y comencemos a hacernos unos profesionales en México. Y créanme que quien lo haga van a tener negocios muy prósperos, porque México es muy rico. Yo les podría decir que... Uy, sí, de todo, de todo. No haya estado feo, de verdad no haya estado feo. No, 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 no. Va a haber estado más chiquito que es Tlaxcala y se van a enamorar. Pero, obviamente, hay que ir. No sé si conozcas, este, Carlita Catlaxcala es una preciosura. Me falta. Ah, no. Me falta Tlaxcala, me falta Campeche y me... Son como cinco o seis estados que nada más me faltan de la República, porque gracias a Dios conozco desde Tijuana hasta Cancún. Pero me faltan algunos destinos así como muy puntuales, pero los tengo en mi boquetlitz, o sea, no es que no he querido. Pero fíjate que eso que te pasa a ti, Carlita, le pasa mucho a todos los mexicanos. Decir, ay, Campeche, pues seguramente en Campeche no hay nadie, está chiquitito. Y cuando te das cuenta que es una... La ciudad está amurallada y que tiene toda una historia de piratas, este, en verdad te enamoras de la población. Y lo mismo con Colima, que es otro estado chiquitito. Pero por la única forma, hay que ir. Por supuesto. Y lo que dices es muy puntual precisamente por este tema y que no dejemos de capacitarnos, porque también el tema de la información de la actualidad, ¿no? Hay mucha infodemia, obviamente hay demasiada información y hasta muy negativa que nos tiene a veces en shock. Pero hay que estar, hay que estar simplemente a tratar de separar eso, porque, bueno, a lo mejor los viajes por carretera no son tan seguros hacia un lugar que hacia otro. El buscar en internet no te asegura que esa información sea real. Hay muchas cosas que realmente, como bien dices, la pandemia nos abrió. Bueno, Tano, ahora cuéntame un poquito cómo vas con Fraveo. Cuéntanos un poquito a los que no saben, a nuestros seguidores de Destinos y Negocios, que no saben qué es Fraveo. Bueno, cuéntame resumidamente qué es y cómo van. Perfecto, Carlita. Híjoles, a mí me apasiona hablar de mi negocio. Un resumen rápido. Fraveo son las siglas franquicia viajes en oferta. Somos una franquicia social. Eso es lo más interesante de nuestro negocio. ¿Qué quiere decir franquicia social? Es un negocio que inicia ayudando a personas con discapacidad motriz. Nosotros lo que queríamos era ayudar a estas personas que lamentablemente estuvieran en una silla de ruedas o que lamentablemente tuvieran, les faltara un miembro, por ejemplo, una pierna, un brazo, y que son personas que en México las tenemos en estado de abandono. ¿Qué quiere decir? Si ustedes van a un Walmart o si ustedes van a un hotel, siempre van a encontrar a la chica bonita y todo bien, pero raramente yo el único lugar donde encuentro personas con sillas de ruedas es en el aeropuerto y no siempre. Entonces queríamos generarles empleo a estas personas. Nos pusimos a estudiar en muchas industrias y nos dimos cuenta que la industria del turismo es apta para las personas con discapacidad motriz. ¿Por qué? Porque pueden tener su agencia de viajes de forma digital, atender a un cliente vía telefónica y tener derrama económica o generar dinero con su negocio. De ahí nace Farabeo. Empezamos a ayudar a personas con discapacidad. Hoy en día somos un negocio de los pocos negocios que la pandemia no nos frenó. El negocio sigue creciendo. Hoy en día ya tenemos más de 1.100 sucursales repartidas por todo México y la pandemia trajo un fenómeno, otra vez otro fenómeno muy curioso que está ocurriendo. Lo que ocurrió en la mayoría de las familias mexicanas con la pandemia fue, y todos conocen, que vino un recorte de personal en muchas industrias. Esa es la primera. La segunda, recorte de salarios. ¿Sabes qué? No podemos mantener la nómina al 100%. Te vamos a bajar al 50%, te vamos a bajar al 70% y le bajaron el salario a la gente. ¿Y qué pasa? Imagínense una familia, papá, mamá y dos hijos, que viven del salario del papá y de repente lo tumban al 50%, tiene que pagar colegiaturas, tiene que pagar la comida, tiene que pagar la biblioteca, todo. Si nos enfermamos, peor. Ah, no, sí, si nos enfermamos, peor. Bueno, entonces eso a nosotros nos vino de alguna forma y no lo digo con orgullo, pero es lo que ocurrió, nos benefició. ¿Por qué? Porque las mujeres, las mujeres en México en verdad son unas guerreras, al ver que el marido ganaba la mitad, oye, pues te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Pues el marido, pues investiga qué puede hacer y qué pasa. Empezar a ganar a ferreo. Oye, sé que tú nos ayudas a generar, nos ayudas a generar, a aprender a ganar dinero vendiendo viajes, te compro la franquicia, los maridos le compraban la franquicia a la mujer y hoy tenemos una franquicia que es en verdad un ejército de mujeres guerreras. Me imagino. Sí, porque todas las responsabilidades que tiene más que todo el género, por supuesto. Sí, son unas luchadoras. Me imagino también en tu país, debe ser muy parecido en América Latina. Entonces, todas estas mujeres empiezan a comprar la franquicia Fraveo. Hoy te podría decir que el 95% de Fraveo, de las franquicias Fraveo, son mujeres. Y generalmente por este fenómeno de salir a ayudar al marido con el apoyo familiar y está pasando otro fenómeno increíble hoy en día. Empieza la mujer a apoyar al marido, al poco tiempo ya la mujer empieza a ganar más que el marido y obviamente el marido, en vez de seguir trabajando, empieza a sumarse al negocio y hoy se están haciendo agencias de viajes bastante grandes, trabajando la familia. El marido, la esposa, los hijos. Yo por eso frecuentemente van a escuchar, cuando escuchen nuestro nombre, van a escuchar la familia Fraveo. Es una gran familia de muchas familias. Hoy, pues más de 1100 familias mexicanas viven de este negocio y pues estamos muy orgullosos de haberlo creado, Carlita. No, y te quiero felicitar porque realmente a mí me ha tocado en varias oportunidades que me gustaría hablar con agentes de viajes de tu grupo. Y sí, el orgullo que sienten por la marca es algo que de verdad, felicitaciones. Porque el sentido de pertenencia, yo vengo, mi primer empleo fue en una aerolínea que se llamaba Viasa en Venezuela. Y la verdad, el sentido de pertenencia que uno tenía por tener el sello aquí en la camisa era una cosa, híjole, cuando cerró, lloramos, pataleamos, hicimos protesta. ¿Por qué? Porque nos estaban quitando parte no solo de la vida profesional, sino personal. Es cuando tú empatizas con eso. Y actualmente es muy difícil, muy difícil que la gente logre ese nivel de fidelidad y ese nivel de coherencia de que si realmente uno no hace lo que le gusta y no está a gusto con el ambiente o con el proceso, pues es mucho más complicado. Así que en esa parte, felicidades. Oye, y cuéntame aquí para terminar, que también están diversificando, ¿no? Ahora en la parte también de hotelería. Así es, Carlita. O sea, fíjate que dentro de esta parte, esto tiene que ver mucho con la franquicia. Nosotros siempre, siempre, siempre estamos buscando cómo poder hacer que nuestros franquiciantes o nuestros franquiciatarios puedan ganar más dinero. Y salió la idea, cosas que como que va acomodando el universo, de poder poner el primer hotel Fraveo. Nosotros con todo el miedo del mundo, porque te lo confieso, todo el miedo del mundo, como todo empresario y como buen ser humano, las cosas nos dan miedo. En pandemia, prácticamente la gente viajando poco, decir vamos a abrir un hotel, fue una apuesta muy arriesgada de nuestra parte. Yo por un lado me sentía muy seguro porque decía, bueno, un hotel boutique de nueve habitaciones y tenemos más de mil, mil cien agencias de viajes, el hotel va a estar lleno, no tengo que tener miedo. Eso me lo decía todos los días, no tengo que tener miedo, no tengo que tener miedo. Obviamente aperturamos el hotel. Los invito a que les gane un poquito la curiosidad. El hotel se llama Santo Cuervo. La página es www.santocuervo.com y ahí les va. Yo le llamo que esto es una joya o un tributo a México. Todo, absolutamente todo lo que está en el hotel está hecho a mano. Van a encontrar los pies de cama, son de Hidalgo, de Tenango de Doria. Van a encontrar las cortinas hechas de manta en Chiapas, pintadas a mano. Van a encontrar, por ejemplo, las lámparas hechas en Tonalá, Jalisco. Los muebles fueron hechos en Guadalajara. Los pisos fueron hechos de pasta típicos de Mérida. Todo, 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 todo lo que van a encontrar en el hotel está hecho a mano por un artesano mexicano. Incluso todo lo que son los patios, todo lo que encuentren de piedra o el mural fue hecho por un artista mexicano. Hay varios murales. No van a encontrar nada que no esté hecho a mano. Incluso la pintura, le iba a decir, la pintura con la que se pintaron las paredes es una mezcla de cal con pigmentación de flores. No es la marca de pintura... Sí, la química. Ah, la graban. Todo esto es natural. Entonces, tratando de recuperar un poco pues esta cultura vibrante mexicana, el hotel está en el pueblo Peña de Bernal, en el mero centro histórico y le pusimos un nombre para tratar de rescatar leyendas que se están perdiendo. ¡Excelente! ¡San Puerro! No sé si quieres que te cuente la leyenda. Es muy rápido. Ahorita no me la cuentes, pero ya queda pendiente para una segunda encuentro. No, yo acabo de ver una película que se llama Jico, que precisamente ahí alude al Peñán de Bernal y la verdad, sí, necesitamos empoderar a la gente, necesitamos darle ese orgullo por México que a veces hace tanta falta, ¿no? Por lo nuestro y por nuestro patrimonio. Y ahora más que nunca desde lo que comenzamos conversando, desde valorar esos pequeños pueblos, ese pequeño servicio, ¿no? Digo pequeño desde el punto de vista que a veces son personas que de manera empírica te atienden, no necesariamente tienen que haber pasado por una universidad o algo así, y a veces ese calor humano es lo que a veces es mucho más valioso, ¿no? Así es. Y te esperamos que ahorita nos tienes que ir a visitar. Tengo que, bueno, ya lo meto. A ver, aquí está en mi agenda. Estás invitadísima el día que tú gustes. Otra cosa que no comenté es de que dentro de los patios hay frases repartidas de Frida Kahlo, haciéndole un especie de homenaje a esta gran artista mexicana. Invitamos a toda la gente que nos visita a que busquen las frases de Frida Kahlo, y nos está pasando un fenómeno bien curioso. Nosotros no somos hoteleros, y creo que eso nos está ayudando mucho. Mi equipo que está hoy en día en el hotel se desvive en atender a la gente. Ya no están llegando youtubers. Youtubers que nosotros no invitamos. Están llegando solitos. Ah, qué bueno. Por el puro boca a boca. Por el puro como tiene que ser, sí. Y algo que me parece un poco triste, lo tengo que decir. Estamos siendo visitados por rusos, por norteamericanos, por cubanos, por colombianos, por canadienses. El público que nos está visitando más es el público extranjero, cuando la realidad es que ese es un tributo a México, y nos gustaría estar lleno de mexicanos que les diera orgullo ver un tenango de Doria, o ver vidrio soplado. Y ese es el mensaje que me gustaría darle a toda la gente. Valoren nuestras raíces. Tenemos infinidad, infinidad. No, es que... Y no valoramos. La verdad que en la misma gastronomía, en la misma decoración que acabas de decir, encontramos un país, un mundo en sí mismo, como dijo algún director de la OMT cuando vino a México. Es que México es un mundo en sí mismo. O sea, tiene tanta variedad que bueno. Bueno, cuéntame dónde conseguimos más información. Entonces, en santocuerpo.com. Es correcto. Toda la información del hotel. Los invito a que entren a curiosear, se van a enamorar. www.santocuerpo.com Y próximamente, estamos hablando de un mes y medio. Ahorita estamos con los miedos que teníamos con el hotel. Estamos por inaugurar ya el primer restaurante que está dentro del hotel, que también va a ser una franquicia. Y ya estaremos gritándoles, invitándolos a que vayan a conocer lo que va a ser el primer Chilaquili, que vamos a tratar de revolucionar toda la industria del Chilaquil en un restaurante y una franquicia ya de comida. Bueno, excelente. Entonces, ya sé que a lo mejor nuestra próxima entrevista va a ser ahí físicamente. Cuando tú estás totalmente invitada. Yo te puedo garantizar que te vas a enamorar del lugar. Por supuesto que sí. Ya con tus palabras es parte de esa experiencia que uno se lleva. Bueno, de verdad, amigos, muchísimas gracias por su atención. Aquí abajo les vamos a dejar del video, les vamos a dejar la información precisamente para que puedan hacer clic y direccionarse a las páginas que nos está mencionando nuestro querido Tano. Y bueno, ya yo creo que lo dijimos y lo vamos a seguir repitiendo. Valoremos lo nuestro, valoremos nuestro patrimonio. Qué bueno que otras personas lo puedan también ver, disfrutar, pero tienes que empezar desde casa, ¿no? Tienes que empezar ese amor desde adentro hacia afuera y qué bueno que los demás se puedan enorgullecer también de ello. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y tu tiempo y bueno, aquí seguimos con Destinos y Negocios. Carlita, te agradezco infinitamente el espacio y gracias, Destinos y Negocios. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias Tano. Hasta aquí fue la grabación. De nada.